Es una tradición que ha pasado de padres a hijos, de bisabuelos a los que estamos ahora, vete a saber desde cuándo. Es propio de Tajueco, es algo así como una de las cosas que nos definen. No se sabe exactamente porque no hay documentos, pero puesto que es un cántico a las ánimas del purgatorio, por tanto, como muy pronto, tiene que ser siglo XVI. Pues se le traía a mis hijos año tras año, y ellos también cantaban, o sea, a mi hijo, y todo para nosotros es muy emocionante. Esto antes era una tradición, desde que venía atrás, pues una precisión de gente que para qué, y se ha ido siguiendo. Te digo, miro, ¿te acuerdas cuando venía, en vez de llevar a estos chicos que han hecho ahora, que es más moderno, llevábamos las calabazas de aquellas que las hacíamos nosotros mismos, cogíamos la calza de la tierra, la quitábamos toda la pipa, la limpiábamos, y luego metíamos la vela, y le hacíamos la forma de la cara, los ojos, la boca, completamente todo, y le poníamos papelitos alrededor, de todos colores, era la calabaza. Hoy en día los niños no limpian la calabaza. No, ahora no necesitan a eso. No necesitan a esto. Pues que entonces no había otra cosa. Había que sacar eso. Entonces por eso llevan esto, que se han hecho sus padres, porque ellos... Por eso llevan la cruz, la calavera, todo esto. Sí, aquí llevan dibujo con eso, pues mira, aquí llevan la cruz, y aquí llevan otra cruz, pero aquí llevan la cara, ¿lo ves? Que aquí lo tienes, ¿sabéis? Los ojos, dibujas con... Exactamente igual que esta. Pero antiguamente la hacíamos de clasar, luego tenías que cuando llegaban los cánticos, a los niños no los dejaban entrar en el corro. Nada. Si no, nos mandaban atrás. Para atrás, y todos encendidos con unas luces. Y todo el mundo llevábamos nuestra calabaza, o la vela en la mano. La vela, y todo encendido, todo encendido. Todo encendido, ¿sabes? Es lo que teníamos antes. Ahora, pues teniendo todas estas cosas, pues bien. Anastasio. ¿Eh? Venga, vamos a coger las estrofas y vamos a ver si preparamos... Que llevamos dos años sin cantar, vamos a por ello. Vale, vale, venga, pues ya voy yo con los papeles para allá a cantar y vamos. Hay dos grupos de hombres, que son los dos coros, antaño solteros y casados, ahora como la despoblación es la que es, pues no, se agrupan. Que son los que se van salteando las cuartetas del cántico de las ánimas, en las que por una parte hay como un aspecto dialógico, de diálogo entre la gente normal y los que están en el purgatorio. ¿Quién San Jerónimo fuera para poder explicar lo que padecen las almas? Que en el purgatorio están, a la que claman y suplirán, metidas en aquel fuego, suplicando a los mortales que las saquen del destierro. A ti exclamo, esposa mía, padres, amigos y hermanos, pido que me socorráis por Cristo crucificado. Es 21 trofas, 21 trofas, pero siempre el papel hay que llevarlo porque hay que, aunque se nota que eso, pero hay que llevar el papel. Lo que yo recuerde, pues yo siempre he visto que se inicia en la puerta de la iglesia, y luego en otras dos esquinas para terminar al lado de la plaza. ¿Por qué las esquinas? Yo indagando, yo creo que desde la antigüedad, por lo menos grecorromana, las esquinas son lugares de bifurcación, son encrucijadas y ahí, desde la época grecorromana, está vinculada al mundo de los muertos. Es una cosa curiosa que yo la he vinculado también al tema de las ánimas y siempre se ha hecho en esos lugares. Más que todos los cautivos, forzados y ajusticiados, más que todas las mujeres han padecido en sus partos. Los afanes de este mundo, a esto vienen a parar, si comprenden nuestras penas, por librar el de pecar. Un Padre nuestro y un Ave María por las ánimas betitas del purgatorio. Padre nuestro que estás en los cielos santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El tercer grupo lo compone el público en general. ¿Quién compone ese público? Tradicionalmente el resto del pueblo. Mujeres, niños, también adultos, que no forman parte de esos dos grupos de varones. Y ahora, pues bueno, pues vienen también gente de fuera a verlo o los hijos del pueblo que se han ido y que retornan. Están ahí. Vamos. Mira Cristianos que Dios agradece la limona y nos da cinco por uno en premio de eterna gloria. Pogas a mi mano y pinchadas, todos debemos de rogar Que Dios las saque de penas y la nieve a descansar Una oración por el eterno descanso de la Resamblea del Cubatorio Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Que Dios las acoja en su Santa Gloria Termina con una fiesta, como debe ser, los buenos ritos tienen que acabar con una fiesta Una fiesta comunal que es muy simple, muy sencilla Simplemente se comparte bollería, pastas y se bebe vino Vino dulce, moscatel, anisillos en alguna ocasión en la plaza Se da a todos los que están presentes, aunque no sean del pueblo Cuando se terminaba, las campanas tocaban y sí que lo pasamos un poquitín mal, de pequeños Luego ya lo fuimos entendiendo y ya lo llevábamos mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!